Raza, lo nuevo de Inspector Busco Amor Es que me han herido y he sabido regresar de nuevo Fue una manera tonta así, el querer como te quise Y creer en un instante, pero no Con algo de miedo lo vuelvo a intentar Conozco el riesgo, conozco el juego Lo tuve a manos llenas y difícil olvidar Cuando socado en el cielo Busco amor donde no hay Lo perdí cuando ya lo quería Busco amor donde no hay Lo perdí cuando ya lo tenía Inspector Busco Amor En mi velatino Ahora intento descifrar para darle algún sentido Como pude complicar algo tan sencillo Fue una manera tonta así, el querer como te quise Y creer en un instante, pero no Con algo de miedo lo vuelvo a intentar Conozco el riesgo, conozco el juego Lo tuve a manos llenas y difícil olvidar Cuando socado en el cielo Busco amor donde no hay Lo perdí cuando ya lo tenía Busco amor donde no hay Lo perdí cuando ya lo tenía Busco amor donde no hay Lo perdí cuando ya lo tenía Busco amor donde no hay Busco amor donde no hay Lo perdí cuando ya lo tenía Ya lo tenía Lo perdí Cuando ya lo tenía Lo perdí Cuando ya lo tenía Muchísimas gracias raza